¡Hola chicas! Espero se encuentren de lo mejor. En esta ocasión les traigo este maquillaje que a mí se me hizo muy sencillo de hacer y se ven como los ojos muy bonitos, muy expresivos, muy grandes. Así es que bueno chicas, también lo pueden utilizar con cualquier labial porque es súper neutro y pues bueno, espero que les guste. Si quieren aprender a hacerlo, siguen viendo el video. Ok chicas, vamos a comenzar con una brochita. Estoy utilizando esta de Real Techniques que ya saben que me gusta mucho. Es la de doble fibra. Voy a tomar estos dos tonos como grisecitos, estos dos y los voy a aplicar exclusivamente en la cuenca. Como pueden ver aquí en este ojo, lo único que hice es ahumar muy bien la cuenca para que se vea mi ojo más profundo porque yo tengo los ojos como hinchaditos, no sé cómo describir cómo tengo los ojos, pero pues sí, vamos a marcar muy bien la cuenca chicas primero con este tono y después con un tono un poquito más oscuro. Ok, una vez ya bien marcadita la cuenca vamos a pasar al delineador. Es que me da muchísimo sol. Bueno, para el delineador lo que estoy haciendo es el delineado de gatito. A mí me gusta hacer como que mi forma, acentuar más la forma de mis ojos que como pueden ver mis ojos son como más almendrados y a mí me gusta hacerlos un poquito más redondeados. Entonces lo vamos a hacer con el delineado. ¡Gracias! ¡Gracias! Voy a aplicar pestañas postizas, chicas. En esta ocasión, como siempre, como casi siempre estoy utilizando las Double Whispies de Ardell. Así se llaman, chicas, Double Whispies. O sea, que son Whispies dobles. Y bueno, voy a preparar mis ojos poniendo, enchinando mis pestañas. Y para iluminar el lagrimal voy a estar aplicando el iluminador de Prolux, los dos iluminadores, el 03 y el 01. Primero el 01, después el 03. También acá arriba. Yo estos me los pongo en todos lados, chicas. Prácticamente sí en todos lados. En las partes de abajo de mis pestañas voy a utilizar los tonos, los primeros dos tonos que utilicé. Y después el tono chocolate de Bisú. También lo voy a estar aplicando. ¡Ay Dios! Me voy a estar aplicando el tono chocolate pegadito, pegadito a mis pestañas inferiores. Algo así. Y como les digo, vamos a aplicar pestañas postizas. Y bueno, prácticamente los labios, digo, los ojos ya están. Nada más voy a poner rímel. A mí me gusta balancear. Lo que hago arriba siempre lo hago abajo, casi siempre, porque siento que así se ve más bonito el maquillaje o así se ven más bonitos mis ojos. Entonces, como arriba puse pestañas, pues abajo también quiero traer bastante rímel. Les digo, se ve extraño porque se ve como blanquito, pero la verdad los ojos se ven súper expresivos con este maquillaje, chicas. Bueno, aquí voy a pasar a los labios. En esta ocasión quiero hacer algo con rojo, entonces voy a delinear mis labios. Y voy a estar utilizando el labial de Jordana, el Sweet Cream Matte, en el tono Red Velvet, que es mi favorito. Yo creo que voy a esperar. Un poquito para que se seque. Pero pues este es todo el maquillaje, chicas. Espero les haya gustado. Y pues bueno, nos vemos hasta el próximo video. Bye! Bye!